Alimentos y recetas detox para limpiar el cuerpo. Las alcachofas limpian el hígado gracias a sus enzimas. Es muy fácil de preparar y puedes añadir jamón, almejas con limón o prepararlas al horno o en ensalada. Los espárragos, especialmente los blancos, tienen un mínimo de aporte calórico, son diuréticos y te ayudarán a eliminar líquidos. Tómalos o lo suenen en salda, pero siempre sin salsas. La piña favorece la circulación linfática y además combate la celulitis. Tiene un alto contenido en manganeso, que favorece el proceso depurativo. Es el perfecto postre. Deja de lado la sal y dale sabor a tus comidas con limón. Elimina toxinas y bacterias y ayuda a mantener un pH saludable. Añade un chorrito de limón a tus vasos de agua. Te costará menos beber. La rúcula contiene una gran cantidad de fibra, es rica en retinol ayudando así a la firmeza de la piel y reduce los picos de azúcar en el organismo. Agrégala a tus ensaladas. El té verde es una bebida antioxidante y te servirá para perder peso. Contiene flavonoides, un antiinflamatorio natural que ayuda a reducir la grasa de forma natural. Muy ricas en vitamina C, la frambuesa es un potente antioxidante, purifica el intestino gracias a su fibra y fortalece los huesos y articulaciones. El brócoli está considerado un superalimento debido a sus grandes propiedades nutricionales. Es anticancerígeno, detoxificante y anticelulítico. El ajo es muy nutritivo pero apenas contiene calorías. Es antioxidante, mejora los niveles de colesterol, reduce la presión sanguínea y es antiviral. Alimentos ricos en fibra, ayudan a reducir la inflamación del cuerpo y aportan un extra de energía. Tómalos cada mañana en el desayuno. Si te gustó la información comentar, compartir y suscribirte a este tu canal salud familiar.